Cerca de las 7 de la noche de este domingo 27 de febrero, un accidente de tránsito dejó como saldo una persona muerta y una más herida en el vecino municipio de Yondo, Antioquia. El hecho se registró a la altura de la vereda X10 de esta municipalidad cuando se presentó un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Hasta el lugar llegaron técnicos en criminalística de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. La víctima de este siniestro vial fue identificada como Emel Pimienta Ballesteros, quien falleció en el sitio. De la persona herida se conoció que fue remitido a un centro asistencial y quien al parecer se encuentra en delicado estado de salud.